El Estado de México Ya estamos avanzando porque ya nos pidió seguridad pública Tres puntos estratégicos para hacer como que la conexión de todas las cámaras El punto número uno que le proporcionamos es enfrente de seguridad pública El dos es, ¿cómo se llama? De este lado del Salto, San Antonio Y el número tres está en, ¿cómo se llama? En la Cruz Roja de Cuma Esos puntos son los que van a interconectar todas las cámaras que están consideradas en el municipio Ajá, y la respuesta del Secretario de Seguridad ha sido positiva Positiva, aunque un poquito lenta, pero positiva Me dice que es una segunda etapa de cámaras de videovigilancia Pero sí, pues estamos trabajando, por lo menos nos están pidiendo la información Les estamos proporcionando la información y seguimos en contacto Pero sí estamos en ese tema ¿Te han dicho cuántas cámaras vendrían al municipio? Nosotros se las proporcionamos porque los puntos nosotros los conocemos Ellos no lo conocen tan bien como nosotros Pero consideramos un promedio de trece a quince puntos estratégicos para colocar las cámaras Y un arco y dos arcos Estamos hablando de que son cuatro cámaras por poste Sí, cuatro por quince, que sean unas sesenta cámaras Cámaras, perdón, unas sesenta cámaras Sí, porque cada poste trae cuatro, cuatro, ¿verdad? Sí Sí, cuatro Ajá Este, y en materia de... Bueno, sabemos que la joroba astula es una importante, pues, vialidad Este, y que conecta al Estado de México y con Hidalgo En este sentido, este, te han dicho si te pudieran proporcionar un arco carretero Este, o ha habido solicitud del municipio Nosotros lo solicitamos por el mismo tema que te comento Tenemos como vecinos al Estado de México Tenemos a Santa Teresa como vecinos Y, bueno, este, es un tema delicado por la seguridad Y lo estamos solicitando nosotros, ¿eh? Ese arco carretero que va a ser muy importante